Grupo Cero Televisión Buenas noches, queridos telespectadores. Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos con nosotros a Mati García. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Mati es farmacéutica comunitaria y es también especialista en aceites esenciales, que es por el motivo que la traemos hoy, en la Academia de Aromaterapia Dominique Bardo. Y bueno, queríamos tratar un tema que es de un impacto en la salud súper importante, que es el tema de la resistencia a antibióticos. Bueno, primero de todo, la resistencia a antibióticos es que ciertas bacterias se han hecho resistentes a los antibióticos que utilizamos para tratar las infecciones, con lo cual se está complicando el tratamiento y está aumentando mucho la mortalidad. Es una causa importante de mortalidad esta resistencia antibiótica. Entonces, queríamos saber, primero, ¿qué es lo que está produciendo esta resistencia antibiótica? ¿Por qué las bacterias se están volviendo tan resistentes, Mati? Hay muchos motivos, muchas razones. El principal quizá es el mal uso que se está haciendo de los antibióticos. Se está utilizando para patologías que realmente no requieren antibiótico. Es muy típico el... Yo soy farmacéutica comunitaria, estoy detrás del mostrador y muchísima gente viene, dame un antibiótico que me duele la garganta. No, mira, no te puedo dar un antibiótico, tienes que consultar con tu médico. Hoy en día, además, el teléfono... O sea, los médicos no atienden muchas veces presencial por el tema que está pasando, teléfono, pues un antibiótico. Entonces, si la persona lo que tiene en vez de una bacteria es un virus, como es en muchos de los casos, el darle un antibiótico de síntesis tradicional, lo único que está haciendo es empeorar más todavía la patología. ¿Por qué? Porque lo que tiene la persona no es una bacteria, es un virus, con lo cual no le hacen nada ese antibiótico, pero al mismo tiempo sí que está perjudicando a su microbiota. La persona te deja más débil, te deja más cansado y es más fácil que tengas entonces, en ese momento sí, una infección oportunista bacteriana que va a proliferar y esa ya de por sí va a tener una mayor resistencia a ese antibiótico que hayas tomado cuando no tenías que tomarlo. Claro, porque además las bacterias aprenden, cuando les damos antibióticos ellas aprenden la manera de zafarse del efecto antibiótico, de hacer un mecanismo de resistencia diferente cada vez. Claro, es supervivencia pura, ellas quieren sobrevivir y nosotros queremos matarlas, entonces para sobrevivir tienen que ir adaptándose y su forma de adaptarse es ir buscando la forma de resistir a ese antibiótico que yo le quiero dar. Bien, además supongo que también los antibióticos que se utilizan en granjas o para los animales que luego son de uso humano o que de consumo humano también tendrán que ver con ese aumento de la resistencia. Sí, pues digo que no es una sola causa, hay muchas causas para que los antibióticos estén empezando a dejar de ser efectivos. Como digo, uno es el mal uso, también es verdad que todo lo que utilizamos en el canal veterinario, en otros canales, en los ríos mismo, en las aguas hay antibióticos, al final todo eso va haciendo camino, va haciendo mello y va haciendo que tengamos cada vez mayor resistencia. Y hablando un poquito de la situación actual de pandemia, supongo que esta psicosis que nos ha dado por desinfectarlo todo también debe tener un impacto en la resistencia de los microorganismos. A ver, eso realmente en cuanto a nosotros, gente adulta no tiene tanto impacto como lo anterior. Nosotros ingiramos una carne que sí que llega un antibiótico dentro, que bebamos un agua con antibiótico o que utilicemos un antibiótico mal hecho. Además, somos todos últimamente de la cultura de la inmediatez y entonces el antibiótico hay que tomar ocho días, pero a los dos días me encuentro mejor y me lo dejo y entonces dejo que las bacterias que han quedado hayan aprendido ya a defenderse. eso influye mucho más que lo otro. Sí que es verdad que lo otro lo que hace sobre todo en niños pequeños y en bebés es no dejar que su sistema inmune se entrene y que vaya haciendo cosas. Sí que es verdad que eso hace que su sistema inmune no se entrene tanto pero no actúa tanto a nivel de resistencia bacteriana. Efectivamente. Muy bien pues frente a este panorama que tenemos más resistencia antibiótico que es un problema de salud importante que hay un aumento de mortalidad relacionado con esto ¿qué opciones tenemos que podemos hacer? Tú que trabajas tanto con aromaterapia Yo os voy evidentemente a proponer porque es mi especialidad y porque me encanta y porque trabajo en farmacia comunitaria y veo resultados espectaculares yo os voy a ofrecer o os voy a proponer el uso de accesos esenciales la palabra aromaterapia a veces huyo un poco de ella aunque está bien dicha está perfectamente dicha huyo un poco de ella porque a veces la gente piensa que es olor terapia no tiene nada que ver no tiene nada que ver es el uso de accesos esenciales con fines terapéuticos y entonces hay acces esenciales que funcionan muy muy bien para tratar las infecciones si quieres te digo un poco por qué por favor hay muchos motivos el motivo principal el que más me gusta de todos y que es fundamental aparte de que es una forma de tratar una enfermedad o un tratamiento seguro eficaz cómodo y rápido además de todo eso que ya de por sí es bastante lo mejor es que la mayoría de accesos esenciales antiinfecciosos son antiinfecciosos de amplio espectro no son todos pero la mayoría sí ¿qué quiere decir con eso? quiere decir que al mismo tiempo que son antibacterianos son antibíricos son antifúngicos y algunos antiparasitarios de forma que esa persona que viene que va a consulta de un médico que va a la farmacia o que va a un terapeuta o va con un problema de un dolor de garganta que realmente no sabemos si es un virus o una bacteria si yo le doy un acceso antiinfeccioso me da igual que sea un virus o una bacteria lo voy a tratar pero además de todo eso lo voy a tratar y no voy a perjudicar mi microbiota es decir que voy a tratar el problema de salud que tengo voy a atacar al bicho que tengo que me está provocando una serie de síntomas pero no voy a estropear mi sistema inmune ni voy a estropear mi microbiota es más hay muchos que no se puede generalizar pero la mayoría de las esenciales además suben las defensas actúan a nivel de la inmunoglobulina A y ayudan a que suba esas defensas de tal forma que me tomo un aceite esencial que va a ser al mismo tiempo antiinfeccios y amplio espectro que no me va a provocar la microbiota y que me va a subir las defensas efectivamente muy muy eficaz y a día de hoy a día de hoy no existe ninguna resistencia conocida lo cual no significa que puedan surgir a lo largo de los años pero a día de hoy no hay ninguna resistencia conocida y eso es porque cuando hablo de aceite esencial aunque yo nombre un aceite esencial árbol del té que todo el mundo conocéis aunque yo tengo un nombre dentro de familias bioquímicas hay más de 100 familias bioquímicas y todas ellas van actual en sinergia provocando ese efecto antiinfeccioso global o general entonces es muy complicado que una bacteria coja resistencia a todas las moléculas en el digamos en el comparándolo con algo sintético cuando está la gente antes llamamos amoxicilina cuando se cogió resistencia le añadieron un clavulánico para evitar esa resistencia bueno pues tener en cuenta que una exigencia tiene 100 moléculas diferentes o más que se añaden a la principal y entonces es muy complicado que un patógeno coja a todas las moléculas que rodean a esa molécula principal antiinfecciosa muy interesante por ejemplo una de las de los procesos donde se ha desarrollado mucha resistencia bacteriana son las neumonías adquiridas en la comunidad es una de las patologías donde se han desarrollado más resistencias yo supongo que tú conoces los trabajos de Marisa García creo que habéis hecho cosas juntas Marisa tiene trabajos muy curiosos donde emplaca cultiva las bacterias productoras de la infección y luego hace antibiogramas y aromatogramas también con el aceite esencial y es súper interesante Marisa perdón que te corte Marisa tiene además unos estudios con las cistitis con recidivas que no hay forma de evitarlas que no había forma de eliminarlas de gente que llevaba años con cistitis recurrentes y haciendo un aromatograma y eligiendo bien qué aceite va a ir bien para ellos adiós y perdona que os corté te voy a cortar me sabe cortarte pero una cosa muy importante que quede claro que los efectos esenciales se pueden utilizar en vez de pero también se pueden utilizar además de en sinergia claro que hay gente que a lo mejor el médico le va a pautar un antibiótico porque prefiere porque se fía más o un antibiótico de síntesis perfecto o sea en ningún momento hay que ir en vez de podemos utilizar ese antibiótico y podemos utilizar además nuestro aceite esencial para potenciar ese efecto sí de hecho la medicina integrativa este programa es de medicina integrativa intenta eso siempre integrar siempre que sea posible o elegir lo mejor para el paciente si es de medicina convencional o alopática pues se elige ese fármaco y si no se suman efectivamente no estamos peleándonos con nadie estamos sumando obviamente siempre hay que sumar para obtener la salud del paciente siempre hay que sumar lo de las cistitis de repetición es muy interesante también ese es otro de los cuadros de los gérmenes el Echerichia coli que se está haciendo muy resistente a todos los antibióticos que se están utilizando la fosfomicina que es el típico monurol que se da a todas las mujeres pues se está desarrollando ya un montón de resistencias este coli yo he visto estudios he visto estudios clínicos con 23 antibióticos 23 17 resistentes 3 pichí pichí y solamente unos cuantos que realmente eran sensibles y esos cuantos que eran sensibles eran hombres que yo no he vivido en mi vida que son antibióticos de uso hospitalario para complicaciones que es muy difícil que un paciente normal pueda acceder a ello si no está ingresado y sin embargo con actes esenciales con 4 o 5 si actes esenciales era totalmente sensible pero totalmente se dejaba la placa lo que estaba en la placa del rotograma totalmente en blanco en blanco se comía todo totalmente totalmente el orégano en ese sentido es muy interesante para infecciones respiratorias y para urinarias el tomillo también ¿no? sí ¿y conoces algún estudio que se haya hecho en unidades de cuidados intensivos con estos supergérmenes hospitalarios hiperresistentes? Sí, sí lo hay sí, los hay hay muchos algunos digamos más serios otros a lo mejor más graciosos hay uno que quizá no es tan serio pero a mí me hizo mucha gracia porque como yo soy de Valencia era aquí en el hospital de Elche de Alteara de la zona de Alicante cuando empezó todo el tema del coronavirus que no sabía muy bien cómo frenar todo esto y había muchos patógenos existentes lo que hacían era impregnar las manillas de las puertas de las salutaciones porque como entraban muchas veces los enfermeros y entraban y pim pam y impregnaron y luego hacían análisis y veían que las manillas realmente se quedaban totalmente libres de gérmenes qué bueno hay algunos más serios donde ya pero ese me hizo muy especialmente gracia porque eso iban poniéndolo por todas las manillas en el aceite esencial y es que a veces la cosa más sencilla ayuda a que se corte la propagación de la efectivamente muy bien pues pues tenemos en los aceites esenciales un apoyo seguro para el futuro y yo creo que esto va a crecer seguramente porque las resistencias bacterianas no van a menos y el uso de antibióticos tampoco parece que vaya a menos parece que también hay una tendencia en la medicina general a hipermedicar a sobremedicar y la misma prisa que tienen los pacientes pues está impuesta también por el sistema porque si tienes cinco minutos por paciente y no puedes resolver bien pero bueno tener en cuenta que los aceites esenciales es una opción interesante ¿no? ¿qué nos querrías decir? aparte no te puedo hablar perdona que te he cortado no te puedo hablar de que yo he hecho ningún estudio estudio científico pero sí que te digo que yo día a día en mi fila de farmacia veo o sea como los aceites realmente pueden ayudar mucho mucho más de lo que la gente se piensa pero mucho muy bien ¿en qué situaciones? hemos dicho las cistitis de repetición las neumonías supongo que también todas las infecciones del tracto respiratorio superior ¿no? faringitis o títis gripes faringitis gripes faringitis el dolor de oído por ejemplo de los bebés que es una este año ha habido menos por el uso de la mascarilla supongo pero las otorgias de los bebés son brutales y muchas veces no hay tratamiento o me vienen muchas veces del médico que me vienen con dos recetas una para calmar el dolor y otra con el antibiótico y muchas veces el médico les dice no empieces con el antibiótico hoy probar nada más con el con el antihamatorio y si veis que que veis que dentro de dos o tres días bueno pues no hace falta esperar los tres días dale el antihamatorio y ponle un aceite esencial antiinfeccioso por la parte externa del oído del bebé que no le va a hacer nada que es externo chica y atajamos al problema de principio entonces todas las citis de aquí se curan súper bien pero incluso helicobacter pylori helicobacter pylori hay estudios brutales de eliminación helicobacter pylori cualquier infección que veas o casi cualquier infección evidentemente la podemos tratar con aceites la cándida también verdad también puede responder las cándidas funcionan muy bien funcionan muy muy bien sí sí casi cualquier infección que se os pueda ocurrir podemos tratarla o tratarla con aceites esenciales muy bien pues muchísimas gracias por tu tiempo seguro que te llamamos otra vez Mati porque además siendo farmacéutica y estando ahí en primera línea en contacto con los con los clientes tú seguro que tendrás muchas otras cosas de que hablar y muchas otras aplicaciones de los aceites esenciales que no nos ha dado tiempo a ver hoy por cierto la vía de administración como decías no solamente puede ser inhalada y local sino que también puede ser bien gesta oral los aceites esenciales se pueden poner vía tópica se pueden poner vía oral se pueden poner vía inhalada o en un difusión en un difusor va a depender de lo que tritemos en el caso de una infección en el caso que tengamos una infección del que estamos hablando vírica bacteriana va a ser oral pero por ejemplo para el caso del dolor que por cierto vamos a hacer un cursada para el dolor de aceites esenciales para el dolor que empezamos adentro de poco ahí es tópico porque si me duele aquí es mucho más cómodo ponerme el aceite vía externa y penetra muy rápidamente depende de lo que busquemos utilizaremos una vía u otra pero que quede claro que no es por el olor aunque sea aroma que aroma nos lleve inmediatamente al olor efectivamente muy bien pues muchas gracias de verdad Mati por haber compartido con nosotros el programa hoy pues muchas de nada cuando queráis ya sabéis dónde estoy muy bien seguro que sí pronto gracias mi amable pues a todos los a todos los telespectadores muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabes lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 071-759-40 091-758-1940 071-159-40 063-1940 071-isco 580-091-758-1940